Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Humankind, que, bueno, es el juego que está desarrollando Amplitude, que es un estudio de SEGA, conocido por la saga Endless, ¿no? El Endless Space y el Endless Legends. Entonces, ya en Endless Space 2 jugué bastante, es un juego que gráficamente y a nivel de interfaz y todo eso me pareció un absoluto pasado, pero por desgracia creo que a nivel de contenido, de cosas que traía el juego, pues no había tanto que hacer como, por ejemplo, en Stellaris, ¿no? Entonces, ahora están desarrollando Humankind desde hace bastante tiempo, si no me equivoco, bueno, un juego estilo Civilization, intentándole dar su propia visión, su propio estilo, y que la verdad es que tiene muy buena pinta, por lo mismo que digo, ¿vale? Nivel interfaz, nivel visual, todo este tema, pero ahora hay que ver si cumple a nivel jugable. Entonces, para ver si cumple o no a nivel jugable, los propios desarrolladores están realizando una serie de pruebas con la comunidad, hace una serie de demostraciones, ¿vale? En lo que se han llamado las OpenDev, ¿vale? Las OpenDev es algo que podéis pedir vosotros también, ¿vale? Es meterse a la web de Amplitud y tal, investigar por ahí y si os lo dan, pues, pues, a suerte. A mí me lo han dado como uno más, ¿vale? No por ser influencer ni nada. Y agradecer a Tetera Bastarda porque me avisó de todo esto, lo ha pedido también, a ver si se lo dan también pronto, porque él controla mucho más estos juegos que yo. Y a ver si se lo dan pronto y lo puede traer también y eventualmente, pues, echar una partidilla conmigo, también molará mucho, estoy absolutamente seguro, ¿vale? Entonces, como digo, esta OpenDev, esta demo abierta para recoger feedback de los usuarios y tal, va a estar dividida en tres partes. La primera ya está disponible, que son las torres de Babilonia. El juego está disponible en español una vez se lance, ¿vale? Y la segunda tiene más que ver con el combate, son varias demostraciones del tema bélico del juego y las traeré en otro vídeo, ¿vale? O en distintos vídeos. Y la última, que es un escenario defensivo, si no me equivoco, estará disponible, creo que el lunes, a partir del día 11, ¿vale? Y no sé cuánto tiempo más estará esto disponible, creo que una semana más o algo así, después ya la clausurarán y con el feedback, pues, lo intentaré implementar en el juego, etc. No se sabe cuándo va a salir, ¿vale? Creo que sí quieren tomar su tiempo para hacer bien el juego, porque no están, o sea, como que quieren que sea único, pero distinto a la civilización y tal. Pero bueno, vamos a ver. En fin, vamos a probarlo un poco. El primer escenario, que como digo, se llama Torres de Babilonia, pues, un poco ambientado en ese crádel o civilización, en ese nacer de las culturas entre el Tigris y el Úfrates, pone que el objetivo va a ser descubrir, dar pequeños pasos y crecer. Estando en el centro de la civilización, Babilonia es y siempre será una de las grandes ciudades que el mundo haya visto. Es nuestro turno de escribir nuestro capítulo en su gloriosa historia. ¿Por cuánto tiempo será recordada? El tiempo estimado de completar esto son unos 45 minutos. Decir que el tema de los jardines colgantes de Babilonia, mi hermano, que es historiador del arte, me dijo que no era del todo seguro que hubieran existido, lo cual me llama la atención. Pero bueno, estamos en la era clásica, la cultura es Babilonia. Dice que originalmente era una ciudad mesopotamia bastante modesta. Babilonia, que en Acadio, significa la ciudad de la puerta de los dioses. Se convirtió entre el primer y el segundo milenio, al final del tercer siglo a.C., en la capital de bastantes imperios exitosos que dominaron la región. Y dentro de la misma, los reyes erigieron muros, palacios fuertes y templos con dimensiones cada vez más grandes, algunos de los cuales son, por ejemplo, los jardines colgantes o la torre de Babel. Creo que son mucho mito y fantasía, ¿vale? Pues esto es un poco lo que decía, que no está muy claro hasta qué punto fueron históricos estos edificios, ¿no? Pero bueno, son como muy clásicos, ¿no? De la cultura Babilonia. Este escenario ha sido inspirado por un encuentro histórico real, alterado para los propósitos de crear una pieza de gameplay estratégico o algo así. Supongo que aquí habrá audio también. Vale, no he jugado nunca esto, ¿vale? No tengo ni puta idea de jugar, ¿vale? No lo he hecho. Vamos allá, ¿vale? Espero que vaya bien y todo eso. Déjame contarte la historia de esta gloriosa ciudad, cómo comenzó, cómo se expandió y cómo estuvo en ebullición, ¿no? Durante hace mucho tiempo, Babilonia era poco más que una plaza polvorienta y con algunos mercados, pero la gente tenía grandes sueños. Haz que crezca Babilonia, explora el ambiente, coloniza nuevas tierras, expande y flortifica la ciudad, el destino de Babilonia está en tus manos. Vale, pues tenemos que hacer que crezca la ciudad. Vale, obviamente estoy jugando gráficos al mínimo, estoy en mi portátil, ¿vale? Cuando esté en mi ordenador grande, pues podréis ver esto a mejor calidad. Así que ya lo lamento, pero bueno, ya veis que estilo de Civilization, ¿vale? O sea, no nos engañamos. Dice que la partida termina en 29 turnos, entiendo. Y esto es nuestra ciudad y tenemos aquí una unidad de un regimiento, se llama. Y está compuesto de varias unidades de exploradores o scouts, ¿no? No sé si serán unidades genéricas o cada una tendrá su rollo, ¿no? No sé si los puedo separar, transferir. Vale, esto de momento obviamente tiene como un poco más de espacio. Pensaba que esto iba a ser como más guiado, ¿no? En plan, de que te van diciendo todo. Parece que podemos hacer un edificio, podemos reclamar un territorio y fundar un puesto de vigilancia. Vamos a hacerlo un poco por los loles. No se puede hacer ya que el territorio ya está reclamado. Vale, entonces podemos reclamar territorio poniendo un puesto de vigilancia un poco donde queramos. Vale, esto es interesante. Pues puedo dirigirme aquí, ¿qué es esto? Se hará aquí un descubrimiento una vez llegara aquí un primer ejército. Pues vamos para allá, ¿no? Hemos descubierto unos restos animales. Me dice aquí que haga un edificio, ¿no? Me entiendo. Parece que va a tardar dos turnos. ¿Y lo puedo acelerar? ¿Con dinero? Ok, eso también pasa en Civilization. No sé, ¿puedo hacer algo en la ciudad? Ok, parece que hay varios recursos. Que son la ciencia, la industria, el dinero, la estabilidad y la comida. ¿No? Infraestructuras. Dentro de la lista de construcción tenemos infraestructuras. Cada ciudad puede construir uno de estos edificios especiales. Vale, parece que sean aquí las unidades, ¿no? Sabu Sakasti. Igual, a diferencia de Civilization, no solo diferencia como una unidad y un edificio cada cultura, sino que cada una es distinta, ¿no? Pero bueno, Casa de Astronomía. Parece que nos animan un poco a hacer un millstone. Entiendo que es como un molino, ¿no? Vamos a hacerlo ya que parece que brilla. Y entiendo que se va a tomar dos turnos. Voy a pasar el turno. Ah, que tengo que poner una tecnología a investigar. Puedo elegir entre el calendario, domesticación, carpintería o ciudad defensiva. A ver, entiendo que si lo que nos interesa es crecer, pues tendremos que tirar algo por domesticación o por carpintería. Aunque probablemente el tener como más cosas culturales anime a más gente a vivir aquí. La interfaz se ve como un poco pocha, tío. En verdad. O sea, el tema de los recursos y tal. Pero supongo que es por la perspectiva. Sí, no sé, es un poco raro. En fin, vamos allá. Me deja pasar ya el turno, parece que sí. O sea, que esto iba a ser un poco más guiado. Simplemente te dejan jugar, ¿no? A tu bola. Vale, ya ha empezado el turno 2. Apenas da la sensación de que haya tenido que cargar el juego ni nada. Simplemente ha sido como darle al botón. Y puedo poner edificios en cola. Puedo poner aquí unas cosas de estas de secar pieles, ¿no? Dice que nos dan más dinero a cambio de... O según el número de territorios que tenemos. Me voy a ponerlo a hacerse, sin más. Vale, aquí nuestros exploradores ya han terminado. Pues parece que aquí hay algo que encontrar también. ¿Qué es esto? Cobre. Es importante para la era de bronce. El cobre se utiliza en el armamento en acuñar monedas, medicina y decoración. No sé, sigamos explorando, ¿no? Sí, parece que vamos consiguiendo descubrimientos. Entiendo que funcionarán como civilización. No tiene eso mucho misterio, ¿no? Bueno, ya ha pasado el turno 3. Supongo que es ahora que termina el edificio en nuestra ciudad. Efectivamente ya está haciendo lo siguiente. ¿Qué es esto? Esto es una guarida. Destrúyela y detendrás a los animales que aparecen de allí y para destruirla debes saquearla con un ejército en una casilla adyacente. ¿Lo podrán hacer estos? Espero. Aquí, ransack, ¿no? Haz clic izquierdo en un objetivo de saqueo. Ah, ¿qué es esto de aquí? Vale, pues parece que les va a tomar un turno saquearlo. Ok, pues vale, pasemos el turno. Ya ahí está, han terminado de saquear. Dice que nos han dado 22 monedas. Ok, supongo que lo podemos utilizar para otras cosas. Puedo poner como exploración automática. Ahí no sé qué he tocado. Saltar. Esos que se queden como vigilantes. Esto es que talen un bosque. Ah, me hace autoexploración. ¿Activado o desactivado? Vamos a activarlo. Y que exploren solos, ¿no? Digo yo. Y aquí esto se nos ha quedado como un puesto de vigilancia. Y podemos hacer construcciones aquí. Podemos relocalizarlo. Crear una ciudad. Ah, igual se crean las ciudades así. En este juego no hay colonos. No lo sé. O hacer un cuartel... Un distrito de artesanos. Que nos daría dinerillo, ¿no? Vale. Que nos está pidiendo que haga algo, ¿no? Vale, pues voy a intentar construir, pues... Distrito de constructores o distrito de granjeros. Vamos a hacer el de granjeros, ¿no? Supongo que será más interesante. Y los distritos hay que elegir dónde queremos colocarlos, ¿vale? Y según dónde los hacemos, pues podemos ganar o perder cosas. A cambio de producción, ¿no? Que eso tampoco nos interesará mucho. Aquí solo tengo ganancias de comida, así que vamos a hacerlo ahí. Vale, y se va a tomar sus turnos, así que... Ok, atravesemos... Pasemos turno. Eh, un animal por ahí. Los animales parece que pueden ser peligrosos para nosotros. Es que aún no sé muy bien cómo va a funcionar en plan de... No sé, ahora por ejemplo nosotros somos papilonios, ¿no? Y todo eso. Pero no sé hasta qué punto las... El resto de civilizaciones van apareciendo en su era o qué pasa. Hemos descubierto la carpintería. Claro, es que aquí te hace... Echas en falta como que te empiezan a hablar como en Civilization, ¿no? Nos animan a crear ejércitos, ¿no? Podríamos hacer unos arqueros, tío. ¿Puedo comprarlos? Sí, aquí de hecho nos dice lo de... Comprar automáticamente. Si esto es igual que en Civilization, no pasa nada. Y esto, desde luego, no podemos hacerlo. Pero bueno, hemos completado el distrito de granjeros. Y tenemos que poner una investigación. Defensa de ciudad, domesticación... Eh... Masonry creo que es cantería. Si trabajos en la mina y tal. Pesca. Podemos hacer pesca, ya que estamos en el mar. Hacemos frontera con el mar. Digo, creo que no hace del todo justicia este gameplay, ¿vale? Visualmente al juego. ¿Qué es esto? Notificaciones. Vale, pues pasamos de turno. Puedo. Seguirme de la pestaña de ciudad. Eh, recurso de depósitos. Ah, esto es un depósito de recursos. Pueden ser explotados por una ciudad o por un puesto de vigilancia en el mismo territorio. Y puede haber recursos estratégicos o recursos de lujo. Ok. Estos son, concretamente, un depósito de sal. Y tendríamos que intentar explotarlo con esta ciudad, entiendo. Pero no puedo poner aquí a hacer ninguna construcción en sí, ¿no? Salvo que tuviera dinero y construyera una ciudad. ¿Pero tengo forma de mandar aquí gente a hacer algo? Mira, nos dice que tenemos un recurso de lujo y un recurso estratégico. Pero no nos dice que lo estemos explotando. El tema es el explotarlo. Y dado que entiendo que no tenemos ningún tipo de aldeano ni de trabajador, por lo que estoy viendo. Creo que tenemos son scouts y tal. Pues entiendo que deberemos ahorrar dinero para hacer una ciudad, un distrito de estos artesanos, ¿no? Sí, fijaros. Pone, extrae un recurso de lujo del depósito en el que se ha construido. O sea, que necesito acumular 70 de oro. 70 denarios. Vale. Me gustaría con estos exploradores descubrir como las... Los lairs, ¿no? Puedo traerlos aquí. Es que me molaría como separarlos, ¿no? Y mandar a uno en cada dirección. Pero bueno. Voy a desactivar la exploración automática. Vale. Y si pueden mover cuatro casillas por turno. Ok. Eso no lo había... No me había fijado. Vale. Vamos a explorar esto. Genial. Para representar los desafíos del apoyo logístico de los ejércitos, tenemos un número limitado de generales. Los generales se asignan automáticamente a un ejército una vez se crea. Vale. Vale. Si entiendo que hemos obtenido un ejército... Nos dice que juntemos nuestros ejércitos. Pero yo no quiero. ¿Esto qué son? Son guerreros. Quiero que exploren, tío, a su bola, ¿sabes? Y esto es utilizarlos para el santuario este, por ejemplo. Parece que hemos descubierto aquí otra unidad. Nos han dado otra unidad. A ver, vamos a mandarlo este santuario. Vale. Un santuario indica que es como una zona más buena, ¿no? Para hacer un... ¿Una ciudad? Y aquí entiendo que será lo mismo. Off we go. Carcasas. Y nos dan dinero. Mira, tenemos casi para hacer el distrito aquel. Ey, ¿un mamut o qué coño es eso, tío? ¿What? ¿Un fucking mamut? Es literalmente un ejército, tío. Pueden ser cazados para obtener comida. Quizá podríamos mandar a nuestros guerreros a por los mamuts. ¿Atacarán la ciudad? Y aquí nos han dado otro ejército. ¿Puedo atacar con los arqueros? Vamos a mandarlos aquí. Vamos a intentar matar al mamut. Solo por curiosidad. Y entiendo que mi capital se ha quedado libre, ¿no? No está haciendo nada. Vale, pues voy a hacer un... Ah, podemos hacer más distritos de comida si queremos. Pues vamos a hacer esto. Un Lambert Yard, que es algo así como una serradera, ¿no? Has escogido una cultura científica. Ahora tienes acceso a una acción especial relacionada con la ciencia. Selecciona una de tus ciudades y aprende cómo usarla y descubrir sus efectos. Si haces clic izquierdo en esta acción, la ciudad dejará de producir industria y dinero y convertirá el 50% de su producción a ciencia. Pero eso no me interesa, ¿no? Yo quiero seguir construyendo. ¿Y cómo lo activo? Aquí, modo científico. Es como el modo sexo, pero de esto, ¿no? Ok. Nada, de momento creo que no me interesa. Hemos descubierto la pesca. Si podemos hacer un distrito pesquero, estilo zip. Por aquí. Supongo que hay peces y tal. No, el mamut se ha pirado. Yo quería matarlo. No me interesaba nada más en esta vida. Y el resto de unidades se mueven a la vez que nosotros. Interesante eso. Vale, puedo hacer efectivamente el distrito artesanal. Y nos dice que aquí podemos hacerlo. Vale, me gusta como esta forma de expansión, ¿no? Es como distinto. Nada, el mamut no sé si lo vamos a encontrar, ¿eh, chicos? Es duro decirlo, pero... Un ejército aburrido. ¿Esto qué es? Oh, un mamut. Vale, vamos a por él, ¿eh? Me da igual el resto. Y vamos a investigar ahora la domesticación, supongo. ¿Qué rápido pasan los turnos, tío? Eso mola. ¡Uh! Mucho mamut aquí, ¿eh? ¡Que me ataca! ¿What? Bueno, haría que estas ventanas se pudieran arrastrar. Dice que vamos a palmar. O sea, que aquí lo interesante sería retirarse, ¿no? Nada, nada, nada. Bastante miedo da el mamut, ¿eh? Ojalá, nos hemos retirado a Cuenca, ¿no? Ok. Pues nada, vamos a mandar los refuerzos, ¿no? Los arqueros. Tenemos que ir con todo a por el mamut. Y aquí sería guay hacer una ciudad, entiendo. Ahí tenemos la domesticación. En el siguiente turno podemos atacar al mamut. Si no, se va muy lejos. Vale, vamos a poner irrigación. Suena guay para que crezca nuestra ciudad. No, ¿dónde te vas? Ah, nos he ido muy lejos, ¿no? Hay segundos de donde atacamos y tal. Vale, y dicen que ahora estamos más fuertes. Porque supongo que estamos con los arqueros, ¿no? Vamos a confirmar la batalla, a ver qué pasa. Hay que hacer un despliegue. ¡Ojo! Ambos lados están igualados. O sea, hay que desplegar. No sé, vamos a probar, tío. Finalizar el despliegue. Ah, va solo esto. Nuestro turno. Eh, atacamos. ¿Y por qué estos se han ido a cuenca, tío? Los matamos, pero no ocupamos su casilla. Ok, interesante eso. Eh, que sí, que sí. ¿Puedo hacer algo con mis arqueros, que no han hecho nada? Parece que sí. Vale, pues entiendo que ha atacado todo el mundo. Hoy van los elefantes, tú. ¡Uf! Ahí los elefantes, los mamuts. Y el otro, ¿por qué no lo vemos, eh? Uf. Bueno, no me han hecho tantísimo daño, pero me han hecho un poquito de polvo. No, el otro, no, 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 no. ¡No! ¡Madre mía! Hoy van los mamuts. Nos están haciendo polvo, eh. Y ahora me atacan estos también. Pero, pero ¿y esta paliza, tío? Eh, voy a perder probablemente, ¿no? Oye, está chulo esto. Es como, bueno, por lo menos interesante, ¿no? Vale, estamos ya en nuestro turno. ¿Puedo matar a estos? Probablemente muramos nosotros en el transcurso de la ronda, ¿no? A ver, 100% vamos a matar a este bicho. ¿Estos pueden, rollo, retirarse a tomar por culo? O sea, podéis iros lejos. Ahí está bien. Y con estos podemos atacar al mamut. ¡Dios santo! Y me hace daño a mí también, eh. Interesante eso. ¿Y qué dan estos de atacar? ¿Puedo darles desde aquí? Eso sería interesante. Aunque le haga una mierda. Pero yo qué sé, ¿sabes? Ah, este se muere ya a tomar por culo. ¡No! Vaya paliza, tío. Parte de los mamotretos. Ahí está chulo el sistema de combates, tío. Oh, se ha muerto atacándome. Interesante. Vale. ¿Llegan a pelear? Y claro, entiendo yo que mi unidad de arqueros se ha muerto del todo, ¿no? O sea, ya no va a hacer nada. No lo mato, creo. No, creo que no lo mato. Ah, sí. Sí que lo hemos matado. Ole, ole, ole. Muy bien. Y me ha llevado bastante dinero, entiendo. Victoria. La batalla ha terminado. El resultado es bastante visible. Pero si quieres más información, puedes hacer clic en este panel. Hemos perdido un 71% de nuestras estas, un 43% de nuestras otras. ¿Y qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? ¿Eso no me lo dice? No nos dice que hemos ganado. Igual no hemos ganado nada. Pero yo qué sé, digo, igual tiene experiencia las unidades o cualquier cosa. O sea, la idea es que tú ya es tu ejército, ¿no? Y luego te tienes que ir pegando con el resto. Entiendo que me tendré que ir a curar. O igual no nos curamos en este juego. Podríamos venirnos aquí y como intentar reforzar el ejército un poquito más. Voy a fijarme si se curan, tío. Están más o menos a mitad de vida. Sí, sí que se curan, sí que se curan. Igual al estar en territorio nuestro, ¿eh? Ya hemos descubierto la irrigación. Perfecto. Pues vamos a hacer ahora el calendario. La defensa de ciudad quiero ponerla en cola también, que puede ser interesante. A ver, el ejército que no está haciendo nada, no sé ya. ¿Qué es esto? Atacar. ¿Por qué reatacar a mi propio asentamiento? Igual alguna razón hay. Vamos a pasarlo de momento. A ver, ¿aquí qué podemos hacer? Además, el ejército me molaría una fiesta. ¿Puedo hacer una fiesta, tío? ¿Puedo hacer el puerto? Hay que hacer un distrito. Vale, pues... Aquí mismo. A ver si hacemos el puerto, tío. Puedo hacer varios, ¿eh? ¿Puertos? Oye, qué duro ha sido matar a los mamuts, ¿eh? De verdad. Me pregunto si se atacarán como a nuestros propios edificios, ¿sabes? Aquí podría hacer una ciudad. Mira, pues vamos a crear aquí una ciudad. Puede ser interesante. Igual con los scouts podríamos hacer una como un sitio interesante de estos, ¿no? Que pone santuario. ¿Qué está pasando? Mucha vida salvaje. Igual podemos hacer como torres de vigilancia o algo así una vez tengamos las defensas de la ciudad, ¿sabes? ¿Qué es esto? Cortar el bosque, ya lo habíamos visto antes. Vamos a dejarlos alerta de momento. Y estos tipos... Podemos pelear también. Reclamar un territorio. A ver, ¿hay por aquí algún santuario? ¿Santuario? También, claro, nos interesará pillar los recursos estratégicos, ¿no? Por eso eso va a ser importante también. Pero aquí no aparecen los santuarios como tal. Yo entiendo, por ejemplo, que si quisiera muy fuerte esto, pues lo haría, ¿no? Me pregunto si hay como autorresolver de las batallas. ¿Puedo juntar ambos ejércitos? Nada, vamos a que sigan explorando, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Me había parecido un dragón, tío. Digo, eso es como muy fantástico, ¿no? A ver, obviamente tampoco es que haya más culturas que estén haciendo esos movimientos como para que el juego vaya todavía mejor, ¿no? Vamos a seguir pasando hasta que se haga la ciudad. Ahí está, se llama Shipar. Y hemos descubierto las defensas de la ciudad. Y esto nos desbloquea las empalizadas y los guerreros. ¿Qué guerreros hemos encontrado alguno? Vale, pues aquí entiendo que vamos a empezar haciendo comida, ¿no? Es como lo suyo. Y multiplica también la comida que nos dan algunas casillas vecinas, así que eso es interesante. Aunque me molaría comprar tropas. Quizá debería cancelar esto por... Fuente pública, qué curioso. En plan, por unos arqueros. Cancelamos esto. ¿No puedo? Bueno, pues si no puedo tampoco me voy a enfadar, ¿no? El primer calendario. La invención del calendario fue el heraldo de un día glorioso en la historia del imperio. Ahora, con nuestras dos mayores ciudades y un montón de asuntos de granja que deben ser armonizados a través de las tierras, es la hora de estandarizar el calendario. Los comerciantes dicen que es un modo sencillo de sincronizar sus actividades. ¿Cómo quieres que se midan los días de manera lunar? Los que tienen conocimiento nos aseguran de que este calendario es mejor para medir el paso de las temporadas. Y el lunar, que es con que la luna saliendo y poniéndose es algo familiar y confortable para la gente. Vamos a poner el lunar, yo que sé. No sé en qué cambiará todo esto, pero bueno. Vale, ¿qué podemos hacer? Hemos construido un barco y podemos explotar las casillas navales. ¿Puedo hacer algún barco? No, que yo sepa o que yo vea. Vamos a hacer pesca. ¿Ahora es que vamos a sacarlo? Vamos a hacer de Babilonia una ciudad costera. Lo cual, si me preguntas histórico, histórico, no creo que no es. Quiere decir que está en el mar, ¿no? Vamos a pasar a otro turno. Hemos descubierto el calendario. Ahora sí que hemos descubierto el calendario. Lo de antes ha sido un poquito fake, ¿eh? Vamos a investigar la escritura. Por ejemplo. Quería que se acabara esto para hacer tropas, tío. Y hacer como un ejército y petarnos bien a los mamuts, los enemigos naturales de los Babilonios. Me mola el tema de la vidilla animal. O sea, obviamente es distinto a los bárbaros. También tiene su gracia, ¿no? Me parece que vienen de cuevas y hay que destruirlas. O sea, que eso no deja de ser un poco copia de Civilization. No sé qué es The Packing of Poultry. No sé traducirlo. El arte de divinizar se extiende por todo el imperio. Los sacerdotes buscan mensajes de los dioses en los restos de los animales. El vuelo de los pájaros y las estrellas, ¿no? Bueno, en todas partes. Las prácticas se han convertido en muy comunes, un poco locas. Pero todo el imperio está moviéndose hacia una superstición caótica. Incluso los patrones de las gallinas comiendo están siendo interpretados por los comandantes militares. ¿Qué hacemos? Lo abrazamos. Tendríamos el bonus de celebración en dos ciudades que nos va a dar más estabilidad. Lo prohibimos. Haríamos que fuéramos fanáticos. Más feo. Debo optar por la razón, ¿no? Que nos daría más aprendizaje, ¿no? Entiendo más ciencia. Vamos a abrazarlo, ¿no? Yo que sé. Un poquito de estabilidad. Sincretismo. Hay fiestas, ¿no? ¿Veis que hay fuegos artificiales y tal? Vale, pues... Vamos a hacer un teatro. Una fiesta. ¿No? O sea, al fin y al cabo lo que queremos hacer es crecer. Hemos descubierto la escritura que nos desbloquea. El mercado. El distrito de mercado. El mercado de comida. Y la casa de los escribas. ¿Van los dibujos? Bastante. Navegación. Mira, esto sí que nos desbloquea barcos. Pentecónter. Pentecónter ya suena griego, ¿no? Que puede ser más. Babilonio, yo que sé, tío. Vale, ahí está. Ya se están haciendo aquí los arqueros. Vamos a comprarlos. Vale, y quierad comprar una unidad más. Molaría de guerreros. No sé si podremos permitírnosla. Sí, sí que podemos. Vamos a dejar de cola una... Un molino también, venga. Vale, y ahora que tengo aquí mis unidades. ¿Puedo fusionarlas? Ah, ya vienen fusionadas. Ransack. Claim Territory. Cat Forest. 4 de 4, ¿no? Yo entiendo que sí que se han mezclado. Pongo que por estar en la misma ciudad. Vamos para el norte. Bueno, muy de Chile esto, ¿no? Aquí simplemente pasando turnos, construyendo, edificando y esas cosas. Ahí tenemos la navegación. Voy a ver si puedo comprar algún barco. Me haría bastante ilusión. Vamos a terminar esto que si no nos va a dar tiempo a ver los barcos. Quizá lo podríamos haber ruseado un poco, pero bueno. Vamos a comprarlo. Y efectivamente aquí está el barco. No se pueden mover en el primer turno. Ah, sí, sí que se pueden mover en el turno en el que lo sacas. Lo podemos mandar a territorio inexplorado, pero parece que no lo podemos reclamar. Sería un poco random, pero yo qué sé, ¿sabes? Estos juegos. Y vamos a hacer un granero, por ejemplo. Y estas unidades, pues yo qué sé. Vamos a mandarlas aquí a explorar, ¿no? Se me ocurre. Y vosotros vais a hacer una fiseria aquí. ¿Por qué? Ah, porque justo aquí llegan al mar. Este del territorio es como extraño, ¿no? Parece que reclamas un territorio entero. Vamos a poner el canterismo. Y entiendo que aquí acaba la demo. Sí. No me deja hacer nada más. Ah, me molaría que te dejan jugar indefinidamente, ¿no? Pero... Obviamente no. Nada, hombre. Bueno, si me hacen unas preguntillas ahora o algo, las respondo a desde el momento. Obviamente no hemos visto casi nada del juego, ¿no? Pero también deciros que no me ha parecido tan original como lo esperaba, ¿sabéis? Esto es que he sido una puta mierda. Bueno, lo vamos a sacar de aquí de momento, ¿vale? Les voy a dar feedback, ¿vale? Un poco mi opinión y esas cosas. Y nada, muchas gracias a todos por llegar aquí. Intentaré traer más vídeos de Human Gates en el futuro, si os parece. Y llenar ordenador bueno, ¿vale? Para que se aprecie un poco mejor. Porque ya digo que gráficamente me temo que no le he hecho mucha justicia al vídeo al juego, ¿no? Pero deciros eso que se ve bastante mejor. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.